En la noche de ese miércoles 5 de mayo se registraron alteraciones de orden público en la calle 33 y 39 de Montería, así como los daños a algunos establecimientos comerciales. Tuvimos unas capturas que fueron llevadas a la Policía Metropolitana y posterior revisión de antecedentes y estoy ya apenas salga de acá reuniéndome con el Coronel de la Policía Metropolitana para revisar todo lo que en esa materia sucedió. Pero decir que hoy Montería, la alcaldía Montería garantiza el derecho a la marcha, a la protesta pacífica, los jóvenes se están pronunciando, con ellos he hablado, con ellos he conversado, en los puestos de mando unificado, antes de comenzar con ellos se conversa, se traza la ruta, se dicen o se disponen de las condiciones y se da total acompañamiento, además con Procuraduría, con Personería, con Defensoría del Pueblo y también con Organismos de Derechos Humanos para garantizar la vida de los marchantes y también de los ciudadanos que lógicamente están presentes en el recorrido de esas marchas. ¿Hasta el momento cuál es el balance que se entrega a la mayoría de las marchas? ¿Alcaldía ha sido con buen comportamiento de la gente aquí en donde tenía diferencias de otras ciudades? Aquí ha habido un buen comportamiento, unas marchas ejemplares, unas marchas cívicas, pacíficas, lastimosamente al final de dos marchas hemos tenido quizás la penetración de algunas fuerzas diferentes, oscuras, que no venían en la marcha, que aprovechan quizás la manifestación voluntaria y ciudadana para hacer vandalismo, para hacer lo propio y crear lógicamente la preocupación, la zozobra, el miedo, la destrucción de los bienes públicos y privados, inclusive también ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, por eso tenemos a nuestra Policía Metropolitana con esa misma sintonía de proteger, de garantizar, de darle garantías hoy a los marchantes, pero también de proteger la vida de ellos y de los que están en los barrios donde transita la marcha. La Policía Metropolitana de Montería lograron la captura de algunas personas que protagonizaron actos vandálicos. Carlos Ordosgoitia garantiza el derecho a la protesta y a la marcha pacífica.